Muy buenas noches a todos. Día 1 del nuevo régimen de la autocracia sanchista. Muchos socialistas, mucha gente de izquierdas dice que este tipo de acusaciones y denuncias son totalmente exageradas, que en ningún caso están justificadas. Al revés, que la izquierda es el gran baluarte de la democracia española. Sin embargo, cuando hablamos con los juristas y en estos últimos días hemos escuchado todo tipo de comunicados y manifestaciones por parte de las principales asociaciones de juristas, de jueces, de fiscales, de funcionarios, del Estado, de altos funcionarios del Estado, inspectores de hacienda, de técnicos de todo tipo, pues dicen que no, que la situación no es como la dibuja Pedro Sánchez ni mucho menos, sino que está en riesgo la democracia y que se está dando incluso un golpe de Estado o un autogolpe de Estado. Y para analizar estas cuestiones tengo el inmenso honor de contar con Guadalupe Sánchez, que es abogada, gran abogada en ejercicio, gerente del bufete Novalex Spain, autora de varios libros como Populismo Punitivo y también un libro que tiene mucho que ver con la actualidad española en los últimos tiempos, que es crónica de la degradación democrática española. Y yo es que creo que estamos en un momento de degradación institucional. Así que Guadalupe, muchas gracias por estar con nosotros y por prestarte a esta entrevista. Bueno, gracias a vosotros por invitarme de nuevo, Manuel. Mira, ¿tienes o aquel que sea la izquierda la que acuse de hiperventilar a la derecha, al centro derecha, respecto al acuerdo de investidura suscrito por Sánchez con Junts, cuando ellos nos han traído hasta aquí hablando de feminicidios, de terrorismo financiero, acusando a la presidenta de la Comunidad de Madrid de gerontocidio? Bueno, todo con palabras gruesas. Basta oír el discurso de investidura de Pedro Sánchez en el que cualquiera que aterrice de pronto en España sin conocer dónde está, se piensa que en aquellas comunidades autónomas donde no gobierna el PSOE se apalea a los reyes, a las mujeres no se las deja salir de su casa. Vamos, que esto es Irán o Afganistán, donde yo estoy ahora, en la Unión Valenciana, donde tú estás, en Madrid. Así que bueno, están ellos para reírse de hipérboles de los demás. Pero es que, como muy bien has señalado, esto no es cosa que digan los cuatro medios de comunicación que nos oponemos al sanchismo a los que ellos desde años llevan tildando de fascistas, sino que se trata de una movilización institucional sin precedentes. Se ha pronunciado la sala de gobierno del Tribunal Supremo, la sala de gobierno de varios tribunales superiores de justicia, todos los presidentes de las audiencias provinciales de este país, todas las asociaciones de jueces, todas, algo bastante inédito porque están las progresistas, todas las asociaciones de fiscales, también la progresista, la asociación de abogados del Estado, que todos sabemos con que ponga del Estado realmente su cliente es el gobierno de turno, los inspectores de hacienda, inspecciones de trabajo. Es decir, que aquí se trata de una preocupación ciudadana intensa a la que acompaña una preocupación institucional. ¿Por qué? Porque como yo muy bien indicaba en este segundo libro que tú has mencionado, Crónica de la Degradación Democrática Española, escrito ya en los extertores de la legislatura de la que acabamos de salir, si Pedro Sánchez conseguía reeditar gobierno, cosa que yo jamás he descartado, iba a ser la legislatura de la españolización del procés, ¿de acuerdo? El pistoletazo de salida, es decir, lo que ya nos puso sobre la pisca fue la derogación del delito de sedición, que ya sabemos que se le escapó a nuestra todavía ministra de Hacienda y que no me extraña que reeditarse, María Jesús Montero, cuando estaban negociando los presupuestos, que aquí toda la prensa de izquierda nos convició que esto era nada, otra jugada maestra de Pedro para engañar al independentismo que le votara los presupuestos, pero que eso jamás iba a pasar y que automáticamente después de votarse los presupuestos en diciembre fue aprobada durante también el escándalo de intento de asalto al constitucional y pasamos de jugada maestro de Pedro a ser poco menos que un requerimiento, una exigencia de la Unión Europea, para todo una absoluta mentira, pues con la derogación de la sedición ya muchos empezamos a escribir al respecto advirtiendo que iniciábamos un tránsito hacia la derogación de la Constitución por la puerta de atrás, es decir, utilizando sus propios mecanismos, solo que no previstos para este tipo de reformas, y que es al final lo que pretendieron hacer los independentistas catalanes en 2017, en octubre de 2017, cambiar la Constitución por la puerta de atrás con un referéndum ilegal, pues es a lo que vamos ahora y el preludio de este procés es la ley de amnistía. Pero con respecto a esto, fíjate, y antes de entrar en la ley de amnistía, que me interesa muchísimo tu opinión al respecto, porque es, digamos que es la punta de lanza, es sobre la que se sustenta todas las denuncias por parte de jueces, de fiscales, de juristas, de abogados del Estado, que pone en evidencia, pues que estamos ante una situación muy grave de ataque frontal al Estado derecho a la separación de poderes. Pero fíjate, en línea con lo que estabas comentando, hoy mismo Pedro Sánchez, en la segunda parte del debate de investidura, ha venido a reconocer que, bueno, que ellos respetan la Constitución, pero que la Constitución es interpretable, que admite la suficiente flexibilidad como para adaptarse a los nuevos tiempos. Vaya, yo pensaba que la Constitución, como cualquier otra Constitución, se puede cambiar, pero hay procedimientos para cambiarla. No es cuestión de una interpretación. ¿Interpretación de quién? ¿Del Tribunal Constitucional? ¿Se está, por lo tanto, desde tu punto de vista, Guadalupe, bueno, pues modificando la Constitución por la puerta de atrás sin seguir los procedimientos y valiéndose de un Tribunal Constitucional totalmente politizado? Sí, así es. Vamos, que no estepa ninguna duda que este proceso de mutación constitucional, como lo llamo yo, arrancó ya la pasada legislatura. Mira, lo primero que la gente tiene que saber es que esto que ha dicho Pedro Sánchez a mí no me sorprende en absoluto. Lo dijo cuando, creo que, no recuerdo ahora exactamente cuándo fue, fue más o menos por 2016 cuando el Partido Socialista lo expulsó por no querer investir a Mariano Rajoy y luego se volvió a presentar a las primarias del Partido Socialista y la Rano se presentó con un programa en el que él apostaba por algo que él llama España multinivel, ¿de acuerdo? Hay una entrevista muy interesante que dio al diario, que recomiendo a todo el mundo que la busque, en el que le preguntaban precisamente por si el tema de avanzar a una España republicana y federal no era algo que requería una reforma constitucional. Y él dijo que, bueno, que es que es cierto que en su momento se pusieron determinadas cosas en la Constitución porque había que conseguir que la derecha votara ese texto pero que había ya llegado hora de superar ese marco mental y que la Constitución era muy flexible. De hecho, algo que también nos hizo a muchos juristas anticipar lo que iba a pasar si volvía a gobernar es lo que aconteció en el Tribunal Constitucional a finales del año pasado. Y aquí voy a poner a la gente un poquito en el contexto histórico inmediato porque hay que recordarlo. Esta politización, el Tribunal Constitucional por desgracia lamentablemente siempre ha estado politizado. Muchos llevamos años insistiendo en que hay que acometer una reforma en profundidad de un órgano que al final es la cumbre del sistema y lo que puede determinar que avancemos hacia una democracia autoritaria o preservemos la que nos dimos en el año 78. Pero bueno, lo que sucedió a finales de año trasciende a la mera politización y podemos hablar de una auténtica colonización. Es decir, de transformar el Tribunal Constitucional en lugar de un tribunal en un satélite político donde ya no hay debates jurídicos. Porque aunque bien hemos hablado que el TC siempre ha estado, el TC abreviatura del Constitucional, siempre ha estado muy politizado. Había muchas sentencias donde se alteraban las mayorías. Es decir, conservadores votaban con progresistas, progresistas con conservadores, porque se hacía hincapié en la verdadera cuestión jurídica, que siempre es interpretable, pero vaya. En diciembre a lo que asistimos fue a un, vamos a llamarlo debate, por decirlo de alguna manera, en el que el PSOE abrazó la retórica golpista. Jamás yo había escuchado en democracia a un portavoz de un partido, en este caso el partido de gobierno y uno de los protagonistas de la transición, acusar a los miembros del Tribunal Constitucional de entonces, antes de entrar los nuevos magistrados, los acusó de golpistas con toja. Golpistas con toja. En el Congreso, en la sede del Congreso de los Diputados. Y simplemente porque accedieron a una medida cautelarísima del PP, para que precisamente en la ley en la que se derogaba la sedición y se rebajaba la melversación, no se reformase también la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Accedieron a la cautelarísima entendiendo que una votación, votar en una misma ley, cuestiones que no están relacionadas, pues vulneraba los derechos de los diputados porque sustraía esas dos modificaciones coladas de rondón del debate parlamentario. La retórica que ahí vimos del Partido Socialista, pues como digo, ya no solo de Felipe Sicilia, que era el portavoz, sino del propio Pedro Sánchez, acusando al Tribunal Constitucional de amordazar al Parlamento y diciendo que no había nada por encima de la soberanía popular, anticipaba ya a dónde nos íbamos a adentrar. De hecho, ya habéis visto que tras la conformación del nuevo Congreso de los Diputados y el nombramiento de Francina Armengol, ya no habla el PSOE de soberanía nacional, habla de soberanía popular. Y esto es un lenguaje chavista muy premeditado porque al final de lo que se trata, es de instalar una narrativa en virtud de la cual el voto del pueblo habilita al votado a hacer lo que quiere, como quiera y cuando quiera. Lo que quiera, cuando quiera y como quiera. La democracia ya no es votar y que quien gobierna lo haga con arreglo a las leyes y procedimientos establecidos. Es decir, respetando los límites y los contrapesos. La nueva democracia simplemente es una habilitación al gobernante para hacer lo que quiera. Un cheque en blanco. Y eso también ha estado presente en el discurso de Pedro Sánchez y tiene mucho que ver con esto que ha dicho de la interpretación de la Constitución que, como ya te digo, desde que el sistema se empleó, porque yo lo cuento así de claro, visto que el PSOE se echaba al monte, se accedió al nombramiento de las dos personas que proponía Pedro Sánchez cuando no cumplían con los requisitos. Un exministro, Juan Carlos Campo, y un alto cargo de Moncloa. Se nombró por parte del Consejo General del Poder Judicial también a dos magistrados progresistas. Se conformó una mayoría progresista y el Tribunal Constitucional no se ha movido para que se nombre al magistrado, al que se entiende conservador, cuyo nombramiento corresponde al Senado. Eso se ha paralizado. Fíjate, ese bloqueo no les preocupa tanto como el del Consejo General del Poder Judicial. Y se nombró presidente del Tribunal Constitucional a Conde Pumplido. A partir de ahí, a partir de ese momento, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Pues que prácticamente la totalidad de las sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional han apoyado siempre las tesis gubernamentales. No sé si iremos 15 a 1. Creo que la única que se rechazó fue la del recuento de los votos en Madrid, porque es que además la demanda era tan burda que eso hubiera sido un escándalo sin precedentes. Pero creo que es la única. Y el tema de la mutación constitucional, pues con la amnistía se va a hacer, se va a avalar una amnistía que no cabe en nuestra Constitución, porque como he dicho muchas veces, no está amparada por nuestro marco constitucional actual. Sería necesario un referéndum agravado de reforma constitucional para dar amparo a la amnistía y se va a dar amparo también a otras muchas cosas que hace unos años eran impensables. Por ejemplo, un referéndum al que se le va a disfrazar de otro tipo de consulta, un referéndum de independencia. Pero como digo, no es la primera vez. Se hizo con la sentencia del aborto, Manuel. En la sentencia del aborto se ha utilizado el tema de, como decimos los juristas, el voluntarismo o constructivismo judicial para interpretar la Constitución, no con arreglo a su tenor literal, sino con arreglo a lo que ellos interpretan, que es la voluntad o el sentimiento social de cada momento, está plasmado en la sentencia del aborto. Una cosa es que no se hubiera estimado el recurso contra la ley del aborto por considerar que el hecho de que no se punitivice el aborto no vulnera ningún derecho. Eso se podía haber hecho perfectamente. Y otra cosa distinta es lo que hizo el Tribunal Constitucional, que es decir, que en la Constitución está reconocido un derecho al aborto. Es un derecho al aborto que no existe. Es que no existe. Además, para permitir el aborto y no punitivizarlo no hacía falta reconocer ese derecho. Mucha gente no le quiso dar importancia simplemente porque, como está a favor del aborto, pues qué bien. Pero el problema de este tipo de jurisprudencia es que va abriendo la puerta a eso que tú has dicho, a mutaciones constitucionales por la vía de forzar la interpretación de los preceptos de la Carta Magna. Y eso es muy peligroso porque, lógicamente, por ahí entra la arbitrariedad. Y como yo digo siempre, cuando la arbitrariedad entra por la puerta, la libertad salta por la ventana. Qué bueno. Es muy interesante esto que comentas del aborto, que ha pasado, pasó bastante desapercibido, pero sí es cierto que en ese caso concreto es que el Tribunal Constitucional se convierte en una especie de legislador. Porque dice, no, no, esto no solo no admito el recurso contra la ley del aborto, sino que ya aprovecho y digo que el aborto es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, cosa que la Constitución no contempla. Tema amnistía. Guadalupe, me gustaría saber tu opinión sobre el texto. Ya hemos conocido el contenido del mismo. Creo que ahora comienza la tramitación y es susceptible de que se produzcan cambios a través de la presentación y aprobación de enmiendas. Primera pregunta. Dices que la ley o la iniciativa, proposición de ley sobre la amnistía a los condenados por el golpe, intento golpe de Estado en Cataluña, es inconstitucional. Y esa opinión es mayoritaria en el ámbito de los juristas. Es una opinión que además incluso reconocía el propio gobierno antes de las elecciones del pasado mes de julio. La cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué es inconstitucional la amnistía? Sí. Pues mira, es una enmienda a la totalidad de nuestro marco constitucional y voy a intentar explicarlo de forma que incluso los que no son juristas me entiendan. Nuestra democracia se sustenta en una máxima que está plasmada en el artículo 9 de nuestra Constitución, en cuya virtud todos los ciudadanos, incluidos en los poderes públicos, estamos sometidos al ordenamiento jurídico y a la Constitución. Eso es lo que los juristas llamamos el principio de legalidad. ¿De acuerdo? No hay nadie por encima de la ley, lo cual no significa que la ley sea inmutable, sino que para reformarla hay que seguir los procedimientos establecidos en la propia ley. ¿Qué es lo que supone ese principio en relación con la amnistía? Bueno, pues lo que determina ese principio es que en la medida en que no hay nadie por encima de la ley, todos los ciudadanos tenemos que responder por nuestros actos ante los tribunales de justicia, especialmente aquellos que se consideren delictivos. Los tribunales de justicia es a los que la Constitución atribuye la potestad exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, artículo 117 de nuestra Constitución. Bien, ¿por qué muchos entendemos que la amnistía choca frontalmente con nuestro marco constitucional? Porque al final lo que hace la amnistía es, por una mera cuestión de conveniencia política, porque todas las apelaciones a la convivencia que hacen son absolutamente falsas, prueba de ello es que antes del 23 de julio, antes de las elecciones, la amnistía era totalmente inconstitucional para los socialistas y era una opción impensable que no tenía cabida en nuestro marco jurídico y a partir del 23 de julio se convirtió en poco menos que un requisito indispensable para que en Cataluña no haya una guerra civil. Es que poco menos que eso es lo que traslada a Pedro Sánchez cada vez que habla de la convivencia y un poco también la exposición de motivos de la ley. Pues bien, por una mera cuestión de conveniencia, el Ejecutivo decide situarse por encima del Legislativo, pero sobre todo del Poder Judicial y evitar que una serie de personas que, digamos, que profesa una ideología idéntica a las del partido que les tiene que proporcionar esos siete escaños, no respondan de sus actos ante los tribunales. Porque la amnistía, a diferencia del indulto, no implica únicamente que una persona que ha sido juzgada y condenada no tenga que cumplir toda parte de la pena que le impuso el tribunal, lo que conlleva es que se olvida el delito. Es decir, la persona juzgada y condenada deja de tener antecedentes penales, sale inmediatamente de prisión, pero incluso aunque no haya sido juzgada y condenada, no tendrá que responder de sus crímenes ante el tribunal para beneficiarse de la amnistía. Algo que no es posible con el indulto. En el indulto, primero te juzgan, te sentencian, te condenan en firme y cuando ya no cabe recurso, entonces el Gobierno puede llegar a indultarte. Es decir, la justicia es su trabajo y luego el Gobierno, por razones de utilidad pública, pues que ya veremos si están o no fundamentadas, pues decide conceder el indulto. La amnistía no. La amnistía en este caso concreto, y basta leer el artículo 4 de la ley, está pensada para los líderes del procés. Hay un artículo pensado expresamente para Puigdemont, hace falta su foto, solo hay, que es el, hay un párrafo del artículo 4 en el que dice que la amnistía dejará sin efecto las órdenes de detención y de busca y captura tanto nacionales como europeas e internacionales. Dice también que para el caso de que a algún tribunal se le ocurra interesar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea plantear una cuestión prejudicial que con arreglo a la legislación comunitaria y constitucional dejaría en suspenso los efectos de amnistía a esa persona en concreto, pues dice que no. Que incluso aunque se planteen ese tipo de cuestiones por los tribunales, la amnistía tendrá efecto. Con lo cual lo que quieren garantizarse es que estos señores que están en el extranjero, que son unos prófugos de la justicia, puedan venir, se establezcan en España y llegado el momento, si en el improbable caso de que el Tribunal Constitucional o la Unión Europea determinarse que la amnistía es inconstitucional, pues ya no se pudiera hacer absolutamente nada porque nos encontraríamos ante una situación consolidada y la imposibilidad de retrotraer el contrarreo, pues una disposición penal desfavorable. Eso es lo que se persigue. Es que fíjate si está hecha tan al milímetro la ley que incluso habla de que no ampara la amnistía, la amnistía también ampara los delitos de, bueno, las acusaciones de terrorismo, es decir, excluye los delitos de terrorismo pero no la mera acusación. ¿Por qué? Porque está pensando en la imputación por parte de García Castellón a Puesdemonia Rovira de un delito de terrorismo como autores intelectuales de Tsunami Democrático, es decir, que excluye el terrorismo pero solo sin sentencia. Es que es una ley que de verdad que no estamos ante una amnistía porque el gobierno haya decidido que algo que sucedió en un territorio pues se va a pasar página a ver si con eso se consigue calmar la situación política en un determinado lugar, que es un mensaje ya bastante peligroso, sino que estamos ante una simple garantía de impunidad para ya no solo sus socios de investidura sino también a quienes tienen que ser sus socios de legislatura, que por otra parte ya han anunciado que un tornarama a fer. Así que para tornarlo a fer lo primero lo que necesita es la impunidad de los delitos que ya han cometido porque si no les resultaría imposible emprender de nuevo la hoja de ruta que ellos tienen, ya te digo que la tienen clarísima. Con respecto a esto es evidente que es una amnistía a la carta, es decir, perfectamente, casi casi faltaba incluir en esa proposición de ley los nombres y apellidos de los que básicamente lo van a hacer pero a través de otro mecanismo y aquí es donde querría entrar. tema amnistía, tema lawfare. De hecho, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero ha sido la espita en el acuerdo firmado entre PSOE y Junts, la espita que ha disparado las protestas generalizadas por parte de básicamente todos los cuerpos funcionarios del Estado y de todas las asociaciones de jueces y de fiscales, tanto progresistas como conservadores, que creo que es una de las escasísimas veces en las que asociaciones de diferente color político se ponen de acuerdo para denunciar este atropello a la separación de poderes. ¿Qué es esto del lawfare? ¿Por qué ha levantado tantas críticas y por qué, según todas las asociaciones y todos los expertos, supone un ataque directo a la separación de poderes y la independencia judicial? Mira, efectivamente ha sido el lawfare lo que ha solventado a todo el mundo porque, mira, el tema de la amnistía, algunos ya sabíamos que esto iba a salir adelante nada más arrancar el mes de agosto, porque cuando tú ves que en determinados medios de comunicación, que son los sospechosos habituales, ya sabes, el equipo de natación sincronizada, empezaron a publicar artículos de opinión diciendo que la amnistía cabía perfectamente en la Constitución con estas peregrinadas, que han acabado en la ley de amnistía, de que todo lo que no está expresamente prohibido en la Constitución está permitido. ¿Puedes sacar de adelante una ley que vuelva a restaurar la esclavitud? ¿Por qué no? No está expresamente prohibida, no pone expresamente… Sin embargo, oye, mira, aunque es cierto que la Constitución habla en el artículo 62 del derecho de gracia, dice que no están autorizados los indultos generales. Si un indulto cuyos efectos son, vamos a decir, menos gravosos que la amnistía, porque precisamente, y como he explicado, no se intromete en la labor jurisdiccional, llegan después de intervenir el Poder Judicial, pues si un indulto que es menos gravoso, un indulto general, que significa que en un mismo indulto se indulta mucha gente por el mismo delito, que hubiera un real decreto para todos los CDR, por ejemplo, eso sería un indulto general. Si eso no está permitido, ¿cómo va a estar permitido una amnistía? Que es un indulto general, pero encima ni siquiera requiere que esas personas se sienten ante los tribunales, pues bueno, pues tenemos, como digo, al equipo de natación sincronizada diciendo que sí. Pero efectivamente, lo que ha alterado los ánimos es el loafer. El loafer es un término de origen anglosajón, pero que realmente donde se ha puesto de moda, muy de moda durante estos últimos años, ha sido en Latinoamérica. Y lo que prácticamente viene a significar es que existe una suerte de guerra sucia por parte del Poder Judicial, que utiliza sus prerrogativas para perseguir a determinados políticos que comparten una ideología que, como no podía ser de otra manera, es de izquierdas. Porque si nuestra izquierda no se victimiza, es que no es izquierda. Entonces, bueno, lógicamente el loafer es un término que no cabe en ninguna democracia, porque es poner en tela de juicio la labor de uno de los tres poderes independientes del Estado, que además es consustancial, porque si hay un contrapoder que de verdad tiene entre sus funciones la de proteger al ciudadano de la arbitrariedad de los gobernantes, es el poder judicial, ¿de acuerdo? Interpretar y aplicar la ley como garantía de los derechos y libertades individuales de todos los españoles. ¿Qué pasa? Pues que en el acuerdo de investidura se recoge expresamente el término loafer o la persecución judicial al independentismo por parte de, como he dicho, de los jueces, al hablar de la amnistía. Ellos han intentado salvarlo diciendo primero que la ley de amnistía, bueno, bueno, es que en la amnistía, como no se recoge expresamente la palabra loafer, es perfecta, es un texto, vamos, milimétrico. Pues yo fui la primera que tras echarle un vistazo a una lectura horizontal y atender a la terminología que se utiliza tanto en la exposición de motivos como sobre todo en el artículo 1, dije que es que el término loafer estaba implícito, no necesitaban explicitarlo y lo han confirmado los independentistas. Han dicho, bueno, sí, sí, eso que estáis diciendo de que el loafer no está en la ley para consumo interno está muy bien, pero está implícito. ¿Por qué? Porque el artículo 1, cuando relaciona los actos y comportamientos que están amparados por la amnistía, hace referencia a aquellos cuya finalidad fue la consecución de la independencia de Cataluña. La consecución de la independencia de un territorio, es decir, el independentismo, es una finalidad política. Es una finalidad política. Entonces, cuando tú estás diciendo que aquellas sentencias a las que va a afectar la amnistía o aquellos procedimientos penales en curso a los que va a afectar la amnistía son los que vienen referidos a una finalidad política, es porque asumes que los tribunales persiguieron a personas que lo que estaban llevando a término fue la consecución de un objetivo político y no la comisión de un crimen. Esto es la práctica de Guadalupe. Por poner un ejemplo, esto se traduciría en función de tal y como recoge el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts, que hablan de comisiones de investigación en el Congreso para especificar si hay casos de loafer o no. Significa que en una comisión de investigación creada en el Congreso para analizar este tipo de cuestiones, si hay una mayoría suficiente que establezca que una determinada sentencia dictada por un juez es un caso de loafer, es decir, un caso de judicialización injusta, por así decir, de la política, y que por lo tanto esa sentencia es injusta porque el juez ha cometido una persecución política, ¿el Congreso tendría capacidad, en base a esta nueva ley de amnistía, para anular la sentencia, el Congreso, no cualquier órgano judicial, sino el Congreso, e incluso iniciar un procedimiento contra ese juez por prevaricación? ¿Eso cabría? A ver, eso como te puedes imaginar en la proposición de ley que ha presentado el PSOE, no está incluido, pero sí en el acuerdo de investidura que ya Sánchez aseguró ayer a Junts, a Miriam Nogueras, que tuviera claro, que estuviera segura de que el acuerdo que habían suscrito se iba a cumplir en su integridad, que ese acuerdo se iba a cumplir y ese acuerdo es el que incluye la creación de comisiones parlamentarias. Además, como tú muy bien has dicho, al iniciar esta conversación lo que tenemos ahora es la proposición de ley firmada por un único partido político. Si el independentismo tiene mucha prisa de que salga adelante, se hará por lectura única y no habrá ninguna modificación, pero tiene visos de que ya no solo el independentismo catalán, sino, ojo también, el independentismo vasco, que estamos muy cerca de las elecciones catalanas, pero también las vascas, intente introducir cuestiones vía enmienda. Y no puede descartarse que se introduzca, pues eso, vía enmienda, esta cuestión de la comisión o que simplemente, a posteriori, porque no hace falta que lo contemple ninguna ley, se constituyan comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, apelando a la mayoría parlamentaria que tiene, porque no es necesario que eso esté previsto en ninguna ley, ya lo sabes tú bien, se configuren comisiones de investigación que se dediquen a rastrear sentencias en las que ellos consideren que el juez o tribunal sentenciador ha podido guiarse con una intencionalidad política. Lógicamente, esas sentencias, desde un punto de vista judicial, no se podrán revisar porque la revisión de las sentencias es algo que depende del Tribunal Supremo y antes tendría que acometer y llevar a término el asalto a la justicia, la intervención de la justicia, cosa que no tengo dudas que también van a hacer. Pero mientras eso no se haya culminado, pues lo que harán seguramente será establecer algún tipo o bien determinar en esa comisión de investigación que esa persona sobre la que existían dudas sobre si había sido víctima del lawfare se pueda acoger a la amnistía, estoy pensando en Laura Borràs, que ese puede ser el mecanismo que utilicen para incluirla en la amnistía, o bien que se habilite una acción de responsabilidad que determine que tanto el Estado español tenga que responder patrimonialmente frente a la reclamación de esta persona por los daños sufridos, por esa persecución judicial o incluso algún tipo de acción disciplinaria contra esos jueces. ¿De acuerdo? No por la vía judicial, como bien digo, sino por la vía, vamos a llamar, administrativa. Y para que la vía administrativa triunfe y esas acciones disciplinarias se puedan llevar a cabo, ¿sabes cuál es el siguiente paso que necesitan implementar, que se va a hacer ya? Controlar el Consejo General del Poder Judicial. Y para hacerlo, por eso existe tantísimo en su renovación, por eso aprobaron una reforma de la ley avalada vergonzosamente por el Tribunal Constitucional, limitando sus funciones para que una vez agotado su mandato, capar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y llevar a la justicia a una situación insostenible. Y lo que van a hacer es, a la vista, van a plantear una serie de nombres que el Partido Popular no podría aceptar de ninguna manera, pero de ninguna manera se opena de arrastrar ellos la corresponsabilidad de lo que va a suceder. Van a plantear, pues eso, nombres imposibles y con la excusa de que no hay renovación, pues van a plantear una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para modificar el sistema de mayorías y que para lo que antes se necesitaban tres quintos, según la Constitución, el artículo 122, pues en segunda ronda, es decir, intentado el acuerdo, en segunda ronda, basta una mayoría absoluta. Ya te digo que para esto no hace falta ser muy visionaria porque ya lo intentaron durante la pandemia. En lo peor de la pandemia, presentaron una proposición de ley con este objetivo que tuvieron que dejar aparcada, que tuvieron que retirar, porque en ese momento sin el dinero, sin el maná europeo no éramos nadie, nos hubiéramos hundido en la miseria y Europa dijo, oiga, lleven cuidado con lo que hacen, porque nosotros lo que queremos es una reforma para que los doce miembros que ahora está eligiendo el Consejo, los doce magistrados, que ahora también eligen Congreso y Senado, sean elegidos por sus pares, por los jueces. No queremos hablar... Esto que comentas, Guadalupe, es que me parece... A ver, todo es grave, ¿no? Pero, a ver, si lo he entendido bien, esto significa que, por ejemplo, políticos que hayan sido condenados con sentencia firme por parte de los tribunales dicen, como es el caso de Laura Borràs, que ella es víctima de lawfare. Se constituye una comisión de investigación en el Congreso con mayoría suficiente por parte del Partido Socialista, sumar los comunistas y todos sus socios y aprueban que efectivamente hay un caso de lawfare. Por lo tanto, Laura Borràs es amnistiada, sus delitos son borrados y, además, cabe la posibilidad de que sea indemnizada por el Estado por los daños sufridos, ya que, al fin y al cabo, la amnistía... Así lo contiene el acuerdo. Cuando habla de acciones de responsabilidad, no solo se refiere mucha gente... Lógicamente, interpretándolo así a priori, parece ser que de lo que está hablando es de acciones de responsabilidad contra los jueces, que, como ya te digo, no me cabe duda de que intentarán que así sea en el ámbito disciplinario una vez controlen el Consejo General del Poder Judicial. Pero lo que de verdad se traduce ahí es que el que se considere damnificado, perjudicado, perseguido por los jueces podrá exigir al Estado una indemnización. O sea, que se le tendrá que indemnizar y luego cabe la posibilidad, una vez que se cometa, se materialice el asalto al Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, se le podrá también sancionar al juez que ha dictado esa sentencia por la vía administrativa. Claro, el Consejo es el máximo poder judicial. Es el gobierno de los jueces. Exacto, y tiene capacidad para sancionar a los jueces, incluso expulsarles de la carrera judicial, si no me equivoco. Mi pregunta es, una vez abierta esta espita, Guadalupe, ¿dónde está el límite? Porque, evidentemente, ahora estamos con el caso de la Independencia Cataluña y todo lo que ello ha supuesto, pero entiendo que por esta misma regla 3 el día de mañana se podría aprobar otra amnistía por cualquier otro motivo o razón de interés político y empezar a amnistiar a políticos o no políticos desde el propio Congreso. O sea, sería maniatar por completo al Poder Judicial, ¿me equivoco? Sí, bueno, fíjate hasta qué punto es así. La Constitución, tú sabes que prohíbe el autoindulto. Es decir, que un presidente del gobierno o un ministro cometa un delito y coja y el Consejo de Ministros indulte a un miembro del propio Consejo de Ministros o el presidente. Eso está prohibido. Pero si lo planteas con cierta... Con una interpretación laxa, a lo que estamos asistiendo realmente es una autoamnistía. Porque cuando esta gente incluye a los CDR y tal, ya te digo que eso les da bastante igual. O sea, los que cometieron desórdenes públicos, los que están acusados de terrorismo, por participar de las acciones de Tsunami Democrático, todo esto les da bastante igual. Es decir, si la amnistía solo les beneficiase a ellos y no a los fugados, pues no habría acuerdo, ya te lo adelanto. Se trata de una autoamnistía no al propio gobierno, pero sí a los socios de investidura y de gobernabilidad que necesita el sanchismo. Y bueno, la cuestión es que se abre una puerta muy peligrosa. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Cuando, como ya te he comentado antes, una vez abres la puerta a la arbitrariedad, por ahí puede entrar cualquier cosa. Como la anciana. Por ahí puede entrar cualquier cosa. El problema... ¿Sabes cuál es el problema? Que aunque es verdad que la sociedad española parece haber reaccionado, bendito sea, el problema es que quizá es demasiado tarde porque venimos de unos años de apatismo total. Cierto es que la amnistía, por todos los motivos que estamos hablando aquí, presenta una gravedad tal que es que si ya no reacciona la sociedad española es porque nos da exactamente igual la diferencia entre dictadura y democracia y estamos dispuestos a abrir la boca y tragar con lo que sea. Pero el grave problema es que esto se podría haber frenado muchísimo antes pero precisamente como hemos tolerado cantidad de arbitrariedades pero vamos, indescriptibles durante la pandemia especialmente y sobre todo a cuenta de las prebendas que Sánchez ha ido dando al independentismo catalán con tal de conseguir su voto para los presupuestos, etcétera, etcétera, pues como hemos estado tan apáticos y pasando de todo porque nos hemos tragado este camelo de que la política es una cosa de políticos y no trasciende a la vida cotidiana en absoluto, pues nos ha traído hasta aquí. Y ya puedo yo adelantar a la gente que sí que por desgracia la degradación democrática afecta la vida cotidiana y mucho trasciende a la economía como te puedes imaginar porque la inseguridad jurídica aleja a las empresas y a la inversión y sin empresas y sin inversión no hay trabajo, sin trabajo no hay impuestos que cobrarle a la gente con los que sostener el chiringuito sin dinero para sostener el chiringuito todas esas pagas y regalías solo se pueden que con las que el gobierno intenta tapar sus vergüenzas solo pueden sostenerse a base de espoliar y espoliar cada vez más al ciudadano y eso a lo que conduce es a la miseria y a una sociedad, a una ciudadanía de subsistencia como yo la llamo. Es decir, vamos a convertirnos en la, ya estamos en ello, en la Argentina europea. Así que, pues sí, esas arbitrariedades que uno puede decir bueno, a mí lo que haga esta gente con un juez o con el otro, pues mira, si entregamos a los únicos que pueden defendernos a los ciudadanos de que quienes gobiernan hagan ya no solo con nuestros ahorros sino también con nuestras libertades e integridad física lo que deseen, pues luego lo que no podremos hacer es quejarnos cuando vengan a por nosotros. Con respecto a esto, Guadalupe, ¿cómo podemos frenarlo? Si es que podemos frenarlo. Ahora estamos viendo protestas en las calles. Creo que eso ha permitido al menos llamar la atención, que es algo muy importante, llamar la atención de los medios de comunicación especialmente internacionales para que se pregunten oye, ¿qué está pasando en España? Que hay millones de personas o cientos de miles de personas en las calles todas las noches protestando, hay algaradas, hay manifestaciones masivas en los fines de semana y aquí se está hablando de que la democracia está en riesgo, la separación de poderes ha sido enterrada, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, a mí eso me parece que puede ser útil, pero mi pregunta es, ¿ha acabado ya el tiempo del derecho? ¿Hay todavía posibilidad o queda algún resquicio para que, por ejemplo, estos ataques a la separación de poderes a la independencia judicial pueda ser frenado a lo mejor mediante causas, mediante la solicitud, bueno, no sé si... La cuestión prejudicial. Las cuestiones prejudiciales por parte de los jueces que al fin y al cabo son los que van a tener que solicitar la opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para saber si lo que se ha aprobado por parte del Gobierno o se va a aprobar por parte del Gobierno es... Cumple o no con la normativa europea porque en caso de que no cumpliera con la normativa europea, corrígeme si me equivoco, no se podría aplicar la amnistía. Sí, mira, el Tratado de la Unión Europea establece que los jueces nacionales deben inaplicar aquellas leyes nacionales que no sean acordes o no sean conformes a la normativa europea. En este caso, estamos hablando de una ley que a mi juicio y al de muchos juristas de mucho más prestigio que yo contraviene el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea que es el que asienta las bases de la Unión y habla de que todos los Estados miembros tienen que sustentarse en el respeto a las normas del Estado de Derecho, igualdad de todos los ciudadanos, dignidad de la persona, etcétera, etcétera. Bien, pues, lo que establece el Tratado de la Unión Europea es que cuando un juez considere que una ley nacional pueda contravenir el derecho comunitario o tenga dudas al respecto sobre cómo interpretarla por si una determinada interpretación pudiera resultar contraria a ese derecho comunitario plantea una cuestión prejudicial. En cada caso, una vez planteada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues determina si esa solicitud tiene efectos suspensivos o no. Nos podemos encontrar con que por parte de un sector nada desdeñable de nuestros tribunales se planteen de forma masiva estas cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el intento o con el ánimo de frenar la vigencia de la ley aunque ya te digo que el gobierno se va a amparar en que, bueno, que eso ya está resuelto y no me cabe duda de que si tienen que entrar en conflicto con la Unión Europea pues hará porque para el socialismo todo es posible y en peores plazas han toreado. Así que no me cabe duda de que van a forzar para que a pesar del planteamiento de estas cuestiones entren en vigor o simplemente en su totalidad los efectos de la amnistía pero sí que es muy importante Manuel que, bueno, ha llegado a un punto que esto de, bueno, que los jueces solucionen lo que nosotros no hemos sabido solucionar en las urnas esto ya no vale, esto ya no vale yo llevo diciendo los cinco años es que la justicia no hace nada es que nadie hace nada bueno, ¿qué has hecho tú? ¿qué has hecho tú? porque quienes tienen que defender en primer lugar las democracias y sobre todo el marco de convivencia constitucional son los ciudadanos si los ciudadanos no lo defienden pues no pidas a las instituciones que lo hagan por ti porque esto de bueno, ya se les ocurrirá algo si tan mal está ya se les ocurrirá algo a quienes están ahí arriba para pararlo no, esto no funciona así la movilización ciudadana es fundamental fundamental ya no solo para visibilizar el descontento mayoritario de la población española con la amnistía sino también para coadyuvar el relato de toda esa gente que desde las instituciones ha manifestado que esta ley es contraria al estado de derecho y también para desmontar el relato de Pedro Sánchez sobre la convivencia ante la Unión Europea ya sabes que yo he impulsado una iniciativa a la que me vas a permitir que me refiera para animar a todos que nos escuchen yo he impulsado una iniciativa que para mi sorpresa ha tenido mucho éxito que es que todos los ciudadanos de forma individual nada de partidos políticos nada de asociaciones no porque es que de verdad la Unión Europea ya está harta de eso que todos los ciudadanos de manera individual y con el lenguaje que buenamente podamos porque no necesitan ser denuncias formales ni precisas denunciemos ante la Comisión Europea al ya gobierno de España por infracción del derecho comunitario concretamente el artículo 2 ya que tanto el acuerdo de investidura como la ley de amnistía atacan a la separación de poderes el tema de que no haya personas que no vayan a responder a los tribunales el tema de las comisiones parlamentarias y también quiebra la igualdad ante la ley de todos los españoles la igualdad ante la ley al final de todos los europeos ¿cómo se hace? bueno pues yo en mi página en mi en mi cuenta de Twitter todos los días retuiteo un correo electrónico en el que hay un enlace a la iniciativa y en el hilo hay sugerencias de cómo rellenar este formulario pero a todos aquellos ciudadanos que tengan dudas sobre cómo hacerlo o que necesiten algún tipo de guía he asumido la obligación que además me comporta estar despiertas tantas horas de la noche incluso de madrugada de que contacten que si contactan conmigo a través de mi página web lupesánchez.es repito lupesánchez.es pues yo les haré llegar una serie de instrucciones tanto con el enlace para denunciar la ley de amnistía a la comisión en la ley de amnistía al acuerdo de la investidura como sobre cómo rellenar los distintos campos del formulario ya digo lupesánchez.es y si no lo necesitan y únicamente quieren conocer el enlace en mi cuenta de twitter arroba proserpina sb hemos conseguido colapsar es lo que te iba a decir ha sido un gran éxito ha colapsado el servidor de la comisión europea ¿no? hemos conseguido colapsar el buzón de denuncias de la comisión europea y ya te digo es muy importante que entiendan que no nos hallamos ante la típica controversia política que ya sabemos que uno manda una carta el otro manda otra carta no, no, no cartas escritas o denuncias escritas por nosotros los ciudadanos de la forma en la que buenamente podemos para que entiendan que en España hay una preocupación real y sincera por esta cuestión que la única versión que les llegue no sea la del gobierno de Pedro Sánchez por un lado y la del Partido Popular o Ciudadanos por otro y ese te digo es importantísimo porque lógicamente no se iban a pronunciar antes de la investidura sobre la ley de la amnistía porque como imagínate se hubiera considerado una intromisión intolerable y además no hubiera tenido mucho sentido si al final no hubiera resultado Sánchez investido ahora ya que ha resultado investido y que la Comisión Europea ha desmentido bulos diciendo que para nada ha respaldado la amnistía y que la están estudiando por lo menos que consigamos que nos presten atención e intentar frenar de alguna manera o mover el foco de la Unión Europea a este disparate que está sucediendo en España porque por muy increíble que nos parezca Sánchez tiene muy buena imagen internacional él ha conseguido labrarse pues una imagen de persona moderada y centrada que en su país sufre los ataques de una extrema derecha desnortada y bueno esta ley desde luego y las movilizaciones junto con todos estos manifiestos que han salido estos días por parte de instituciones tan importantes como el Poder Judicial Hacienda etcétera etcétera pues lo que hacen es desmontar esa imagen y su narrativa que es fundamental para que Europa nos haga caso Enhorabuena por esa por esa iniciativa porque efectivamente ha sido vamos ha sido todo un éxito y hay que hay que insistir efectivamente yo coincido totalmente contigo que al final los abusos del poder político hay algunos que dicen bueno pero es que no es mi responsabilidad o yo al menos no lo he hecho o yo no he participado de ese tipo de abusos pero claro si tampoco te resistes a ellos es un problema Guadalupe no te no te no te robo más tiempo última cuestión que me gustaría plantearte ¿cómo ves primero a dónde vamos y tu pronóstico ya acabas de decir que el siguiente paso va a ser el asalto al Consejo General del Poder Judicial que no nos quepa ninguna duda tu pronóstico sobre esta legislatura que acaba de comenzar hoy comienza la legislatura de Pedro Sánchez desde tu punto de vista ¿cómo ves a España o cómo estará España dentro de cuatro años? Mira pues a pesar de que animo a la gente a resistirse y a no decaer porque nuestra apatía es su triunfo eso no debe llevar a engañarnos y en la medida en que esta investidura como he dicho es el el prólogo de la españolización del procés a lo primero a lo que nos vamos a enfrentar es a un problema grave de convivencia porque como hemos visto durante el debate a Pedro Sánchez lo que le molesta muchísimo es el pluralismo político entonces se va a demonizar a la oposición tanto a nivel político como ciudadano ya estamos hartos de que nos llamen fachas fascistas hemos tenido que soportar durante la legislatura pasada como desde el gobierno se ha señalado a ciudadanos particulares pero bueno esto ya va a ser mucho peor ese muro del que habló Sánchez ya no solo va a ser frente al fascismo que para él son el partido popular y Vox sino que es un muro que se va a alzar lamentablemente entre familiares entre amigos y entre compañeros de trabajo porque la tiranía se alimenta de la división sin sin enfrentamiento no hay ellos no no tienen el caldo de cultivo que necesitan para triunfar eso lo vamos a hacer lo vamos a ver va a ser también una legislatura en la que vamos a asistir a la quiebra de la legalidad tal y como la conocemos porque ya no van a intentar asaltar todos los contrapoderes valiéndose o instrumentalizando para ello el tribunal constitucional por mucho que se resista el poder judicial a que determinadas leyes prosperen y salgan adelante pues quien tiene la última palabra en la mayoría de cuestiones va a ser van a ser la mayoría de de pulpido ya sabes el famoso 7 a 4 con el que van a validar pues todo tipo de barbaridades jurídicas va a ser lamentablemente ya no solo la legislatura del asalto al consejo general del poder judicial sino también de intervención de la justicia para ideologizarla las vías van a ser diversas creo que es muy posible que una de las concesiones al separatismo lo veremos dentro de unos años hablaremos de esto creo que una de las concesiones al separatismo puede ser la creación de consejos generales del poder judicial autonómicos para que la gente lo entienda el consejo general del poder judicial no es poder judicial propiamente dicho porque no dicta sentencias pero si que tiene una serie de competencias que afectan y mucho al funcionamiento de la justicia entre ellos al nombramiento por ejemplo pues de magistrados del constitucional del tribunal supremo de tribunales superiores de justicia de audiencias provinciales una de las cosas que se hará por ejemplo será como paso previo además a la independencia de facto de Cataluña que vaya ya le han dado le van a dar los fondos para ello con la cesión de los tributos es decir ya la vamos a financiar pues avanzando en esa independencia de facto se van a crear consejos generales del poder judicial en las comunidades autónomas para que al final el independentismo coloque a los jueces que los van a juzgar porque también no veo nada desdeñable que se limiten las competencias del tribunal supremo a nivel territorial es decir que el tribunal supremo español pues te pueda juzgar a ti me pueda juzgar a mí pueda juzgar a Isabel Díaz Ayuso o Alberto Fijo pero no pueda juzgar al presidente de Cataluña porque esas competencias van a ser del TSJ catalán o sea una descentralización de la justicia veo también probable y más que pausible porque es algo que ya han verbalizado y han dicho muchas veces que en nombre de la democratización de la justicia a la que según ellos ahora sólo acceden ricos fachas que vienen de familia franquista pues se cambié el sistema de acceso a la judicatura que ahora está basado en cuestiones de mérito y capacidad bien reformando las oposiciones e introduciendo cuestiones ideológicas pues méritos en cuestiones que ya sabemos climáticas de género este tipo de cositas que al final dan puntos a un sector muy determinado de pues eso del ambiente jurídico o también por qué no decirlo ampliando el cuarto turno como este bloqueo autoimpuesto ha dado lugar a a una paralización sin precedentes de la justicia pues esto es un pretexto magnífico para decir oye vamos a reformar el tema del cuarto turno incluso vamos a crear un quinto porque hay que cubrir estas vacantes y claro el vuelco en muchos tribunales por esa vía puede ser brutal y el vuelco cuando hablo del vuelco hablo de por desgracia de esto que se considera conservador progresista porque ahora cualquier cosa que se ponga al sanchismo es conservadora ya lo digo yo incluso jueces que antes estaban dentro del bloque progresista van a pasar a ser conservadores pues los vuelcos en determinados tribunales se van a evidenciar rápidamente en la jurisprudencia y cuestiones e interpretaciones que estaban muy asentadas pues van a dejar de serlo y por eso hablo de la quiora de la legalidad tal y como la conocemos que estoy poniendo un panorama desolador sí que no que espero equivocarme y no volver a ser la casandra que fui con el tema de lo que se venía con el feminismo con el tema de las rebajas de las penas a violadores por la ley del solo si de si que yo ya anticipé en mi libro escrito en el año 2019 con el anteproyecto con el tema de la inconstitucionalidad de los estados de alarma pues sí con todo eso hacerte mirar por favor no acierte esta vez y me equivoquen todo y de pronto a Pedro Sánchez no sé le muerdo un zombi y lo tengamos convertido en un reformista que pida al partido popular apoyarlo en reformas que que avancen en la regeneración democrática pero bueno más allá de esa película de ciencia ficción de ese wishful thinking tenemos que ser conscientes de a lo que nos vamos a enfrentar precisamente para reafirmarnos en nuestras convicciones democráticas que al final de lo que se trata no es de defender o criticar esta o aquella ley al final Manuel de lo que se trata es de mantener un marco de convivencia que nos ha dado una paz de más de 40 años y que sí que tenía muchos problemas a la vista está que nuestro ordenamiento jurídico no estaba preparado para enfrentar a un sujeto sin escrúpulos como Pedro Sánchez pero que lo que tenemos que hacer en lugar de dinamitarlo para ir abocados a esta democracia totalitaria o como también llaman otros juristas dictadura constitucional en lugar de conformarnos con eso pues ya no solo recuperar o mantener lo que tenemos sino mejorarlo que es lo que necesitamos mejorar lo que tenemos y no permitir que se degrade y quedarnos apáticos pensando que pues que ya vendrá otro y lo arreglará porque lamentablemente esto no funciona así pues Guadalupe yo no sé si acertarás o no yo me inclino a pensar que si vas a acertar porque evidentemente tus buenos pronósticos y tu buen criterio te avalan en ese sentido y además estoy muy de acuerdo en en que bueno en que esto esto es un cambio esto es un cambio de modelo es un cambio de régimen entramos en en una en terreno desconocido para dar en la reciente historia de la democracia española coincido también contigo en que el sistema político y constitución en español no estaba preparado como otros como por ejemplo el norteamericano para con los suficientes contrapesos como para que cuando llegase un presidente cuando llegase sí cuando llegase a la presidencia del gobierno una persona sin escrúpulos y con un claro espíritu dictatorial autoritario pues lo pudiese frenar en este caso España pues yo creo que ha mostrado esas debilidades y que bueno que en todo caso en todo caso nuestro deber moral y cívico consiste en denunciarlo en criticarlo y en hacer todo lo posible para que impere nunca mejor dicho el imperio de la ley porque el imperio de la ley el estado de derecho y la separación de poderes son las bases de una democracia liberal y una democracia liberal al contrario de lo que piensa la izquierda no es una democracia popular porque una democracia popular es la tiranía de la mayoría una democracia liberal es un sistema representativo en donde el poder político pues tiene una serie de poderes tiene una serie de competencias pero está limitado está limitado y no puede hacer lo que quiera y no puede pisotear derechos y libertades fundamentales del individuo que en última instancia es en realidad lo que nos estamos jugando así que agradecerte una vez más Guadalupe tu tiempo tus explicaciones tus tus magníficas lecciones en materia en materia jurídica creo que que nos podrán servir de gran ayuda para formarnos un criterio y un conocimiento más profundo de estas cuestiones tan preocupantes que están sucediendo en los últimos tiempos en España así que agradecerte una vez más tu participación y bueno como esto creo que va para largo te combino a que más adelante si surge la oportunidad podamos para resumir en una frase lo que has dicho que me parece importante mientras que en una democracia las instituciones están al servicio de los ciudadanos es decir todos los poderes del Estado están al servicio de los ciudadanos en una dictadura todos los poderes están al servicio de un único poder porque no existe tan separación es decir existe una especie de como los juristas llamamos descentralización pero no existe una una verdadera división todo en una en una dictadura los ciudadanos somos subdictos somos subdictos del poder y y bueno iremos hablando como bien has dicho porque me temo me temo que no va a ser la amnistía la última no es ni la primera de nuestras preocupaciones pero tampoco va a ser la última sin duda pues muchísimas gracias Guadalupe venga Manuel muchas gracias un abrazo gracias hasta luego bien ¿no? sí perfecto oye muchísimas muchísimas gracias yo creo que que ha quedado ha quedado ha quedado fantástico y te agradezco mucho tus explicaciones y tu tiempo porque porque hay mucho desconocimiento al respecto o sea que cuanto más claridad podamos darle a nuestra audiencia ya te digo que me estoy acostando todos los días a las 2 3 de la mañana contestando emails de gente porque creo que cruzo los dedos porque así sea que el hecho de que muchos ciudadanos estemos denunciando de forma desinteresada y de manera individual y además cada uno expresándose como buenamente puede va a hacer que algún tipo de movimiento por parte de la Unión Europea exista vamos a ver tiene que haberlo tiene que haberlo oye pues muchísimas gracias y mucho ánimo venga gracias gracias hasta luego chao